Hey, ey, 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 ey Nos conocimos hace poco Era una pieza mi amor, llenamente nos miramos, para invitarte a bailar Mi amor en esta noche partiré de ti, bésame que no vuelvo más Hoy te dejo mi retrato, para que nunca te olvides, que yo siempre te amaré Fácil, ok, rompa, ajá, porque todo el mundo quiere, rico Nuestro canto, con todo el corazón, para toda mi gente enamorada Nos conocemos hace poco, en una fiesta mi amor, tiernamente nos miramos, para invitarte a bailar Pero amor en esta noche partiré de ti, bésame que no vuelvo más Hoy te dejo mi retrato, para que nunca te olvides, que yo siempre te amaré Como llora la guitarra J.C. L.I.N.A.